Trabajemos Juntos Este programa tiene un doble propósito, pues además de apoyar a las familias, se realizan también obras de gran impacto comunitario. Así, con el programa Trabajemos Juntos, Gobierno y Sociedad, realizan acciones como son el empedrado y pavimentación de calles, la construcción de firmes, puentes y muros, la rehabilitación de espacios públicos y caminos rurales y la construcción de baños en áreas comunes. También se aplica pintura en centros comunitarios y fachadas de espacios educativos y se realiza el desasolve de ríos y la rehabilitación de huertas familiares. Todas ellas, obras que cambian la dinámica social de una zona, contribuyendo al bienestar de las personas que ahí habitan. Gente ya adulta que no percibe algún beneficio y van a recibir un pago. Este pago va a ser por parte del gobierno del estado. Entonces, pues le va a caer muy bien a la gente. Actualmente, con el programa Trabajemos Juntos, se han concretado acciones de beneficio social en los municipios de Celaya, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Irapuato, Pénjamo, San Diego de la Unión, Santa Catarina y Victoria. Con trabajo y capacitación, se impulsa el desarrollo de las personas. Eso es grandeza. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.